Yo se lo vuelvo a decir. El jugador nos ha costado 57,1 millones de euros y hay un bonus de 2 millones en el caso de que el jugador algún día llegue a la final del Balón de Oro. Por eso yo no me refiero al traspaso, sino me refiero a la operación. Bueno, aquí está su salario. Es la hoja que le entregarán ahora al final de la comparecencia. Hemos pagado 57,1 millones de euros por el traspaso del jugador, más un bonus de 2 millones en el caso de que llegue a la final del Balón de Oro. El jugador, y me sabe muy mal decirlo porque esto no lo hemos hecho nunca en la vida de ningún jugador, pero ya casi lo decimos, el jugador cobrará en estas cinco temporadas 56,7 millones de euros. De los cuales le hemos anticipado 10 millones como un signing bonus, con lo cual quedan 46 para cobrar, que incluyen la comisión de su agente, que es el 5% exacto de lo que cobra el jugador. Luego tenemos un acuerdo de marketing comercial durante cinco años, que lo vi en la hoja, lo verá. Luego hay un acuerdo con la fundación Neymar, que son 2,5 millones de euros dividido entre cinco años. Perdón, el agente comercial también son 4 millones entre cinco años. Y este tema de la fundación y de la agente comercial, a ver, lo hemos hecho ¿por qué? Porque Brasil para nosotros es un mercado estratégico. Ahora quizá entraría aquí en temas ya más empresariales de lo que es la parte empresarial del club, que seguro que el administrativo financiero, el señor Fausto, nos podría explicar. Pero necesitamos ir a mercados. Tenemos acuerdos en Corea, en Tailandia, en China, en Japón. Gracias.